¿Cómo se ha trabajado en el sentido de la prevención? En materia institucional para generar el expertise y el reconocimiento de esa expertise y colaborar y coadyuvar al tema de la prevención del lavado de dinero, principalmente desde la perspectiva de ir formando primero expertos y esos expertos que puedan estar certificados por una institución como la nuestra. Agradecerte en nombre de esta vicepresidencia y les cedo la palabra nuevamente a nuestra presidenta Diamantina. Gracias. Muchas gracias Felipe y Néstor. Sí, como bien te comentaron, desde el 2017 como instituto tenemos una certificación en prevención del lavado de dinero. Y bueno, también lo hicimos de conocimiento a la unidad de inteligencia financiera, etcétera. Y reiteramos este gran vínculo que queremos seguir haciendo con todos, cada uno de ustedes. Estimada Elisa y también, bueno, ya te entregamos tu constancia y como lo platicamos, te solicito de favor, voy a entregar unos reconocimientos o agradecimientos de manera virtual, pero que te quedes y nos acompañes a la clausura de este evento. Rápidamente, amigos, a toda la gente que se conectó, que fueron más de mil personas, tanto en Facebook Live como en WebEx, a los representantes de las auditorías superiores de diferentes estados, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro instituto, a los presidentes federados también que se conectaron, a todos y cada uno de los asociados de esos 60 colegios y de las 42 delegaciones que tuvieron a bien conectarse en cualquiera de los dos accesos que dimos. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias, porque sabemos que es un evento que, con todos los comentarios que hemos recibido, es un evento que les gustó mucho. El pico creo que fueron cerca de 7 mil, 8 mil personas. Muchas gracias a todos. Gracias también, obviamente, a Alejandro Álvarez por todo su apoyo, por su perspectiva también al ser el vicepresidente de Gubernamental, Alejandro. La verdad que gran parte de estos logros es gracias a tu trabajo. También a la contadora Rosa María Cruz Lesbros, también por su apertura, porque no solamente participó, sino nos apoyó con algunas conferencistas. A Felipe Martínez, a Henry, a Ludin, a Leobardo, a tanta gente que participó en este evento, a los colaboradores también de nuestro instituto. Hoy estuvimos muy bien en temas de conexión, de conectividad. Y me da muchísimo gusto, Néstor Gabriel, también por esta gran participación, Néstor, y también con todo tu conocimiento. Como bien lo dijimos, este es el primero de otros eventos, porque fue todo un éxito. Y bueno, las puertas del instituto están abiertas para las que participaron y para otras conferencistas también que más adelante podamos invitar. Y sobre todo, Rosy, como te lo decíamos, trabajar de la mano y que sean eventos, pero que también sean eventos que den resultados, que haya un seguimiento y que haya una participación importante de la contaduría pública, que eso es lo que queremos. ¿Verdad? Entonces, sin más preámbulos, muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Y les cedo la palabra a Elisa de Anda Madrazo para que nos haga el honor de clausurar este evento. Gracias, Elisa. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a Felipe por la amable introducción y la moderación durante la presentación. Tuve la oportunidad de escucharlos desde temprano cuando inició la jornada, me inscribí como oyente, y en verdad que fue un verdadero éxito. A título personal, les felicito al instituto, a usted como Presidenta, y a todo el equipo que le acompañó en el trabajo detrás de cámaras, que me consta que es mucho en este trabajo. Y es así como declaro formalmente clausurado o terminado el Congreso Internacional Mujeres en el Combate a la Corrupción y el Lavado de Dinero. Esperamos contar con todos los participantes y oyentes el día de hoy en la siguiente versión de este foro, que estoy segura que habrá muchos por el éxito que tuvimos el día de hoy. Y pues muy orgullosa de haber participado y muy agradecido. Muchas gracias a ti. Y sabemos que contábamos contigo para el siguiente, ¿verdad? Adelante. Claro que sí, muchas gracias a todos y pues bueno, aplausos, la verdad es que vale mucho la pena el esfuerzo. Y todo lo que nos apoya esta tecnología, la verdad, para estando todos en lugares diferentes poder cerrar con broche de oro. De verdad, Elisa, muchas, muchas gracias. Al contrario, felicidades y muchas gracias, enhorabuena. Fíjense que dice el inteligente, se conectó. Hasta luego, bendiciones a todos. Yo me conecto a otro evento, tengo que inaugurar otro evento. Que estén muy bien, felicidades. Les haremos llegar sus reconocimientos. Gracias, gracias Elisa, gracias a todos. Felicidades a todos. Muchas gracias. Sí, Silvia, ¿quieres comentar algo, Melgem, o ya te desconectaste? Yo creo que la foto, presidente. Acá estoy, acá estoy. ¿Quién toma la foto, amigos? La tomo yo, ahí va. Órale. Sonrían porque es foto, ¿eh? Listo, se las mando con gusto. Otra, otra, amigo, otra, porfa. Listo. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Felicidades a todos, gracias. 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 Gracias.